De aquí y de allá es el nombre de la muestra perteneciente al chileno nicaragüense Víctor Canifuru Montesinos, que estará presente en la Sala de Arte Casa Coyaguasi hasta el 30 de marzo. El nombre de la exposición ya indica que existe una mezcla de paisajes que el artista decidió plasmar en sus telas, en la que se vinculan los atractivos culturales de los dos países. Así lo destacó la gerente de Asuntos Corporativos de Coyaguasi al presentar al expositor en la ceremonia de inauguración de la muestra, la que está conformada por 32 obras correspondientes a acrílicos y óleos sobre tela. Víctor Manuel Canifuru Montesinos nació en 1951 Valparaíso en el año 1979. Se radica en Nicaragua, país en el que ha logrado desarrollar su participación en movimientos sociales, incursionando además en distintas ramas del arte como son la pintura, iluminación, escenografía y cine, siendo además director de arte y coproductor de películas. La sala de arte abre sus puertas de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas, el sábado de 11 a 14 horas y su entrada es liberada.